Bueno, allá vamos con el chuletón. No vamos a enseñar al camarero. No, no, no. Hasta dentro del ratito voy a enseñar la espalda. Voy a enseñar. Vamos a perseguir al camarero. La espalda, un poco caloso. Perseguimos al camarero. Pero bueno, perseguimos al camarero. Y ahí tenéis al camarero. El camarero, el camarero. José, cuidado, que quema. Cuidado, que quema. El camarero, bueno, el ataque es malo. Lo que te hemos preparado. Prueba, prueba. Bien, si es bueno o no. Pero coja del medio. A ver si es mal. ¿Qué? No, mejor que tú cuando comías por la barba. Bueno, aquí Minaya y Villarroledo. Minaya y Villarroledo, ¿eh? Hermanados aquí los dos pueblos. ¿Cómo está hermano? Hay una generación. Una finca bendiciosa. Adiós. Cuando le bate un cheletón para el raro. ¡Soy pega! ¡Soy pega!